Durante el último año, la humanidad se ha enfrentado a algunas de las mayores dificultades de su historia. Sin embargo, en la comunidad neogranadina, hemos asumido estos tiempos de crisis como una oportunidad para repensar nuestros procesos académicos y facilitar el acceso a la academia y a la vida universitaria. Nuestras inducciones ahora son 100% virtuales y en ellas llevamos la universidad a casa de todos nuestros nuevos estudiantes. Por medio del Plan Padrino, socializamos el conocimiento y ayudamos a otras universidades a mejorar sus procesos de educación virtual y a distancia. Hemos propiciado el bienestar entre nuestra comunidad universitaria por medio de conferencias y talleres sobre diversos temas de la vida cotidiana, mientras que nuestros seminarios web han planteado reflexiones académicas y retos profesionales a la comunidad en general. Nuestros procesos pedagógicos están cambiando para ofrecer contenidos más pertinentes a nuestros estudiantes y formas de trabajo más ágiles a nuestros colaboradores. Con el apoyo de FAEDIS, estamos preparados para afrontar el cambio, para innovar en procesos académicos y para servir a la comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada. La universidad que todos queremos.